Aquí le hemos estado informando de la balacera ocurrida, las balaceras ocurridas ayer en Plaza Arts, en el Pedregal. Bueno, pues tenemos el video del momento exacto de la captura de esta mujer que cometió el ataque en el interior de un restaurante. Se le ve caminando sobre la calle, esto está captado por el C5, y se ve el momento exacto en el que es detenida. Ahí va, obviamente la cámara está en velocidad. Ahí es ya detenida por esta policía, ella trata de evitarlo, llegan las demás patrullas, le cierran el paso y es finalmente detenida. Estas son las primeras imágenes que se dan a conocer acerca de esta detención. Y ahí que estuvimos viendo esta imagen, Esteban, en la calle Crioque, así se llama, que es esta que da al Pedregal, justamente que está afuera de esta plaza comercial de Arts, en donde se vio tirada la peluca güera que utilizó y una blusa que también se quitó. Todo esto se lo quita, evidentemente, para evitar ser reconocida y ser detenida. La tira, huye, y ahí es el momento exacto en donde justo está huyendo y después la detiene. Y es gracias a estas cámaras que tienen comunicación permanente con las patrullas y todos los sistemas de seguridad, es donde les van diciendo, la señora, tal persona, va saliendo, va por aquí, va por allá, y esto ayuda muchísimo a la detención. Así es. Justo en donde comienza el video, en donde se ve una parte como de camellón, digamos, ahí es esta parte que está a un costado de una de las entradas del centro comercial, ahí es por donde sale esta mujer. Sí, ahí es donde ya está huyendo. Pero antes de eso es donde tira la peluca, la blusa, para evitarse identificada, y ya huye sobre el periférico. Y también dicen que hubo muchos testigos que la reconocieron, evidentemente, cuando sale del restaurante y la ven correr y la señalan como la culpable. Pues ahí está, imágenes muy interesantes en este sentido. Ahí está nuevamente.